Muy buenos días, mi nombre es Mariesma Vélez, gerente de mercadeo para iVoox Restaurant. Les quiero presentar los nuevos productos que estamos incluyendo en el menú. En este caso es el brillo de la sopa de transcesos brioche. Y este que tengo aquí es el Banana Swaster Brioche French Toast, el cual se compone de dos rebanadas de delicioso pan brioche con un batido de vainilla cubierto con guineo caramelizado, azúcar en polvo y crema batida. También tenemos la otra variedad que es el Berry Berry Brioche French Toast. Y este que está cubierto por strawberries y blueberries dulces también con azúcar en polvo y crema batida. Y por último, y no menos delicioso, tenemos el Peaches and Cream Brioche French Toast. Este está cubierto también por rebanadas de melocotón, nueces tostadas con miel, crema de vainilla y crema batida. Todos estos son muy ricos para el desayuno. Lo pueden venir a conseguir aquí en cualquiera de nuestros dos establecimientos. Hay un restaurant en Plaza Centro Mall y en los premium outlets en Barcelona. Los esperamos. Gracias.